¿Cómo están gente de YouTube? Hagan una p***a paja, vamos a hacer el reto de la botella challenge Entre nosotros, tres p***jos Pásalo, yo primich A ver, a ver Con su papi, Kevin TV Puta madre Sape, sape, sape A ver, grábatelo, grábatelo, a ver A ver, Irwin, ahí está Dale, sape El que no la haga, vamos a darle, sape Ya, a ver Dale, toca, toca Hey, hijo de tu p***a No, Irwin no lo va a hacer, toca No, no lo va a hacer el p***jo que se fue Prohibido, X Y X A ver, a ver, si yo la hago, le voy a dar sape a Beto La verga Por p***jo Dale, toca Espérate, yo le doy por Irwin, p***a No, 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 Irwin ya lo va a jugar Deja un albor Puta madre Ay, me toca Es que grabamos cuando nos vemos de los apes, güey Ay, yo lo doy sape A ver, graba, que tos, p***o A ver, toca No, perro No sabes grabar, güey Ah, chile, p***o P***o Mira, me toca p***o Ah, sí Ay, yo grabé un perro Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ay, ala Ay, hijo de tu p***o A ver, hijo de tu p***o Sin ver, sin ver Ah, chuu Venga, la verga Ay, mi hijo de tu p***o es Goku, hijo de tu p***o Mira, mira Agarrando el teléfono Agarrando el teléfono Oh, papra Mira eso, papi Mira la vida, hijo de tu p***o Oh, mira eso Mira eso Mira, que la tuvieras en metro, cabrón La tengo de 8 metros Hora de p***o Kevin, te ve p***o Hijo de su p***o A ver Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Arriba de la llanta A ver Desde arriba, desde arriba Otra, otra, otra Vale, es verga No, ya, me voy a quitar aquí en el 9, este p***o Arale, arale Pero de aquí de la llanta De aquí de la llanta Agua, güey Te apelaste Agua, güey Agua, parros Es Kevin, te ve Hija de tu p***o Madre Hijo de tu p***o Madre Si tienes la con Goku Andas Ahí en la llanta Hijo de su p***o Eh, pues la venga La p***o La p***o La p***o Ándelo por p***o Desde aquí, desde aquí, desde aquí Pero ahí viene el ruete No, ahí viene el ruete No, ahí viene el ruete No, yo te grabo, perro Ah, jaja La p***o Ahí viene el p***o Que se fue llorando Güey, no está a irme Tú un barbaco Verga, pues para qué te vas corriendo Como güey Que verga, me está echando cosas Dale, pues ya Ahí va Vale, verga A ver, una p***o